Ahora que estamos solos, podré aprovechar para hablar de un episodio histórico bastante picaresco, ¿no? Un trío amoroso del siglo XVIII, un menage a Troyes de la aristocracia francesa. Allá por el siglo XVIII, estas damas aristocráticas, una vez que se casaban y daban herederos, estaban casi obligadas a tener amantes. Era una moda. Dice la crónica, leo la crónica. Los marinos reclamaban total libertad para ellos mismos y eran lo suficientemente civilizados como para proporcionar el mismo trato a sus esposas siempre y cuando se respetaran las apariencias. Claro, eso era lo principal, las apariencias. Hoy, y en ese contacto, o mejor dicho, en ese contexto, vamos a contar la historia de amor de Voltaire, por un lado, ¿no? Émilie de Bretul y el marido de Émilie, que se llamaba Florent Claudet. Es la historia de un trío amoroso. Hablemos un poco sobre sus integrantes. Voltaire, uno de los filósofos y escritores más maravillosos del mundo. Émilie de Bretul era una matemática y física, traductora de Newton al francés y difusora de sus teorías, de las teorías de Newton. Era de familia noble. Y el dorima de Émilie, Florent Claudet, era un aristócrata con ínfulas de buen militar. Retrocedamos un poquito. Émilie era hija de un alto oficial de la corte. Se había educado en París y había resultado ser un prodigio. A los doce años sabía latín, griego, alemán, italiano. Había leído a Horacio y Lucrecio en su lengua original. Se había largos pasajes de Virgilio de memoria. Practicaba los deportes de moda, como equitaciones, grima y danza. Cantaba ópera, tocaba el clave, interpretaba obras de teatro y pelaba las naranjas sola. En 1725, Émilie se casó con Ferran Claudet, marqués de Châtelet, y tuvieron dos hijos. Émilie era entusiasta de las matemáticas y del amor. Se puso de novia con tres muchachos, que eran el duque de Richelieu, el matemático, un matemático, Mont-Pertuis, y otro matemático llamado Clairot. Fue el duque de Richelieu quien le presentó a Voltaire. Se le iba a presentar a Voltaire. Y el asunto empezó en 1733. Ella tenía 27 años y Voltaire 39. Dice el cronista que Voltaire usaba mucho polvo para el pelo. Es decir, vio que usaba las pelucas blancas, qué sé yo. Usaba también mucha esencia de jazmines y guantes blancos, y los usaba todos en recintos cerrados. Por ahí se ponía también perfume de tulipán negro. Era también, en aquel entonces, muy hipocondríaco, y solía decir abiertamente que estaba demasiado enfermo para hacer el amor. Una aseveración que decenas de damas enamoradas de él buscaban contrastar científicamente. Según Madame Dillefant, dueña de un salón, Émilie era una mujer grande y seca, con una tez tostada en exceso, un rostro afilado y una nariz puntiaguda. Me parece que la conozco. Hay que decir que estas palabras las produció una rival. Era una rival resentida. Otra resentida parece que era una prima de Émilie, que se llamaba René, y la describió como un coloso de tomo y lomo, un fenómeno de fuerza y torpeza. Tenía tremendas patas y unas manos enormes, una piel como un rayador de nuez moscada, siempre pedante y dándoselas de trascendente, mientras lo confundía todo. La mayoría de sus contemporáneos nos hablan de una joven de aceptable belleza que se convirtió en una mujer interesante y atractiva. En el año 1734, Voltaire, bajo sospecha del gobierno y ante un inminente arresto, se fue de París y aceptó ir a vivir con Émilie y con su marido, Florin, en el castillo de Chiray, en la frontera de Champagne. Escribió Voltaire los motivos que lo llevaron a ese castillo. Estaba aburrido de la ociosa y turbulenta vida de París, de toda la maraña de petimetres, de los malos libros con aprobación oficial, de las camarillas literarias, de la picardía de los tunantes que deshonraban la literatura. Por suerte, encontrado una joven que siente más o menos lo mismo que yo y que decidió pasar varios años en el campo para cultivar su mente. Es una mujer con mayor disposición que cualquiera otra de toda Francia. Bien, le gustaba. Y el marido de la tipa, Florin, solía estar en la residencia y ahí formaron este menage a Troyes. Voltaire desesperaba por amar a Émilie. Escribió, siempre escribía, para pagar su cortejo debes hablar de metafísica cuando lo que uno quiere es hablar de amor. Bueno, al principio tuvieron que luchar contra los padres del matrimonio que se consideraban humillados ante la relación amorosa de Émilie con un plebeyo que además publicaba panfletos antimonárquicos. Ese era Voltaire. Le habrán dicho, ¿cómo vas a andar con ese tipo? Que eso es un clásico. Un padre es alguien que dice eso. O sea, la hija se pone de novia con un tipo cualquiera y los padres declaran al unísono. ¿Cómo podés andar con ese tipo? Dice la crónica que el marqués estaba orgulloso de que su esposa hubiera elegido a Voltaire, digamos, como amante. Y Voltaire también estaba a gusto y agradecido. Puso plata para restaurar el castillo que estaba medio cachuzo. En fin, cuentan que los amantes solían pasear por un parque muy enorme y con frecuencia y con frecuencia los tres cenaban juntos amistosamente. A la caída del sol, Émilie cantaba, leía poemas y representaba a ella misma con sus amigos obras de teatro, algunas escritas por Voltaire. Bueno, mientras tanto, en el altillo también tenían un teatro pequeño donde la pareja y sus amigos se entretenían y hacían las representaciones. Y otras noches contemplaban el cielo con un magnífico telescopio que había traído Voltaire, se lo hizo traer de Inglaterra. Venía Voltaire, sacaba el telescopio y decía miren este telescopio y ahí se pasaban toda la noche. Bien, en julio de 1744 Madame Dillefant, aquella rival de Émilie, decía es una escena extraña, los dos son tres, uno escribe versos en un rincón, la otra dibuja triángulos en el suyo. Por encima de todo, Émilie despertó el interés de Voltaire por Newton, el arma más potente para demoler a la ortodoxia. Voltaire llegó a creer que Newton era el hombre más grande que jamás había existido. Bueno, no le faltaba un poco de razón. Las autoridades siguieron amenazando a Voltaire, ella lo cuidó, guardó papeles bajo llave, se opuso a que se publicaran sus pensamientos radicales sobre la autoreza de Dios, escribió Émilie, lo salvaré de sí mismo en cada ocasión, pasaré mi vida luchando contra él, temblando por él, por su propio bien. Pero, en todo paraíso, repta la serpiente. Algo vino a complicarlo todo. además de vivir con Émilie y con el marqués de Châtelet, Voltaire tenía otra novia, ya me parecía. Marie-Louise Denis se llamaba. El menage ya había durado más de diez años. Voltaire comenzó a pasar mucho tiempo apartado del matrimonio de Châtelet junto con su nueva compañera. Además, ciertas actitudes de Émilie habían agotado su admiración. Parece que Émilie había empezado a jugar, empezó a gustar el monte, y gastaba enorme suma de dinero y se hundía cada vez más. Justificaba su adicción escribiendo. Decía, el alma necesita sacudirse con la esperanza y el temor. El juego, en cierta medida, proporciona ambas cosas dentro de unos límites saludables y se escoraseaba todo. Le debía a cada santo una vela. Allá, por 1747, Émilie estaba ocupada traduciendo la obra de Newton. Ya por entonces era consciente de que el corazón de Voltaire no era para ella sola. Y entonces se buscó, también ella, un novio. Émilie, empezó a andar con el marqués de Saint-Lenbert, que tenía 32 años. Ella, 41. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Voltaire se inquietó un poco, ¿no? Cuando encontró a su rival desnudo en el cuarto de la dama. Bueno, sí, es una experiencia un poco áspera. Pero, aceptó el arreglo. O sea que el triángulo amoroso se ampliaba. Un lindo poliedro. Un lindo polígono, sería mejor decir. Voltaire no volvió a mostrar celos y a veces cuando estaba en una habitación que estaba encima de los amantes se divertía golpeando el suelo para que le respondiera. Y el Saint-Lenbert tuvo buenos triángulos amorosos. Esto lo digo así como antecedentes. también participó. Está hablando de Saint-Lenbert, ¿no? El nuevo novio de Émilie. Había participado en uno con Rousseau. Mirá vos. Dos triángulos amorosos, uno con Rousseau, el otro con Voltaire. ¿Qué puntería? Y tuvo el reconocimiento de los dos filósofos. Dijeron me estoy encantado de participar en este merengue con usted. Allá por 1748 el Saint-Lenbert se instaló en el castillo de Sirey definitivamente junto a Voltaire, junto al marido y junto a Émilie. El marido se iba siempre de viaje y cuando regresaba lo esperaban con agasajos, con asados, todo eso. Émilie quedó embarazada y no podía saberse quién era el padre. A la vez era peligroso quedarse embarazada a esa edad en aquellos tiempos. En septiembre de 1749 Émilie dio a luz. Voltaire escribió que una niñita llegó al mundo en el escritorio de su madre y que a falta de cuna la colocaron sobre un grueso libro. Émilie parecía sentirse bien, pero no, se murió. Al poco tiempo se murió. Tenía 42. Al escuchar la noticia Voltaire salió atropelladamente de viaje. Llegó hasta la puerta del castillo sin saber lo que hacía, cayó rodando por unas escaleras y se rompió la cabeza contra una losa. Escribió que había perdido la mitad de sí mismo. También escribió No voy a abandonar a Monsieur de Châtelet al marido en estos momentos de tristeza mutua. Voltaire pasó un mes más en Chilay vagando por los alrededores como si estuviera buscando a su viejo amor. Finalmente se fue a vivir con la otra mena Mauds-Celdenis a quien Carla y el otro gran escritor calificaba como aventurera ostentosa e irrazonable. Quiero que también la conozco. A los 55 años Voltaire dijo que estaba convencido de que no sobreviviría mucho a Emily y que ya estaba muy enfermo para hacer el amor. Lo dijo otra vez. Y otra vez nuevas muchachas se lanzaron a comprobar con empiria y entusiasmo. Voltaire sobrevivió a su gran amor 30 años aunque siempre dijo que con el matrimonio ya te lees en Silei había encontrado el mejor de los mundos posibles como el cándido ¿no? su obra. Vamos a homenajear a los integrantes de aquel trío con otro trío. La canción que escucharemos es una canción orgiástica que cantaban Voltaire Emily y su marido para darse ánimos amorosos los vecinos escuchaban. La canción se llama Todos Juntos Ya or Together Now.